Vivo, en su mundo, margaron, por el signo de mi coro Pollito hierro, pollito hermoso, pollito remojado Vivo, en su mundo, margaron, por el signo de mi coro Todos me enseñaron a los niños que me llamaron Desde que yo yo creí que era la corona De mi no ser fea, para mí Aquello tiempo ya me dejaron, me dejaron Hoy la vida me asoció a la pegotea Vivo, en su mundo, margaron, por el signo de mi coro Te enseñaron, me dejaron, me dejaron De mi no ser fea, para mí Te miraron, me dejaron, me dejaron Hoy la vida me asoció a la pegotea Queche de las Malvinas Ay, 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 señora esposa con mucho cariño Su coñón Lenny Y las hermanas de Lenny Un abrazo a Paredes de las femeninas A nombre de Guillermo, lo invito al Chagrita Nacional Un poquito remojado Amigo 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 Deja de tomar Deja de beber Por eso morir Amigo Deja de tomar Deja de beber Por eso morir Aquí está el éxito Con la voz de Alecina Chacachaca Y de la nacional William Palomino Chacarile Saluda, le da la bienvenida Aquí está para ti, Lenny ¡Alexis! Con traño ¡Uy! ¡Alexis Marical! ¡Alexis Marical! ¡Alexis Marical, Chacarile! ¡Buena, Alexis Marical! ¡Qué buena! ¡Eche de las Malvinas! ¡Que señores esposas con mucho cariño Para que subran! ¡Ay, ay, ay! ¡Víselo! ¡Ay, ay, ay! Amigo Deja de tomar Deja de beber Por eso morir Amigo Ella te engañó Se burló de ti De tu corazón De tu corazón Y olvidará 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 Ella no te quiere Como la quiere yo Olvidará 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 Que ella no te ama Que ella no te ama Con todo el mundo Amigo Que ella no te ama Por eso morir Amigo Que ella no te ama Seguro de mí Seguro de mí Seguro de mí Seguro de mí Ella no te ama Ella no te ama Por eso morir Seguro de mí Que ella no te ama Y tampoco ha firmado un poder Pero me entrego su amor Sin ninguna condición Por eso no soy yo Lo olvidaré Pero me entrego su amor Sin ninguna condición Por eso no soy yo Lo olvidaré Por eso no soy yo Lo olvidaré Ella no es cansada por violencia Y tampoco ha firmado un poder Pero me entrego su amor Sin ninguna condición Por eso no soy yo Lo olvidaré Pero me entrego su amor Sin ninguna condición Por eso no soy yo Lo olvidaré Por eso no soy yo Lo olvidaré Para Susa de Casabrande Muchos queridos Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Lo olvidaré Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor Y felicito con mi felicidad Por eso no soy yo Lo olvidaré Por eso no soy yo Por eso no soy yo Lo olvidaré Por eso no soy yo Por eso no soy yo Lo olvidaré Por eso no soy yo No soy yo Lo olvidaré No soy yo 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 Ahí voy Carletroco